Yo creo que no es malo, yo creo que no es malo, es mal que no toque a esta folla conmigo, me pega una peor cara a la pelada. ¿Quién empieza? ¡Taxemao! ¡Taxemao! ¡Yo lo juro loco que aquí Taxemao! Vale, vale, ¿quién empieza? Vale. 3, 2, 1, 100. Lo siento, creo que esta quinta queda calcar más, cállate la boca porque yo saco mis armas, como te llamas Raider, si tú no eres freestyler, eres un inocente, pero mueres dentro de mis Ramblas. Cállate la boca, la verdad, tengo ya la habilidad, y ahora mismo ya te ataca Kraken, como coño me bate Raider, si estás en bucaque, y ahora mismo ya te ataca, tú mueres como Schumacher. Si primero te contesto, le doy un calo, porque eres tonto, aparte todo es malo, yo que me regalo, de que me vas, de que ganas, si eres un tonto, el taco mira, no come la chaco cuando quiera, cambia la base y no la manera, de que acabes fuera, pillas mi manguera, te la trajas, pero cuando quieras. Ay, son guanquera, ya sabes, primo, eres un paquela, demasiado bueno cuando suena, mira como pasa, no hables de manguera, porque ahí no tienes nada, ya no sabes, camarada. Lo hago con mi grupo en un minuto, suena diminuto y encima te escupo en tus caras. Me pasas por el culo en los huequitos como traes, mira que las cosas que se pasan por la mente, si les doy mentalmente, ninguna van traes, soy con cangrejos contra transparentes, un espejo que se puede reflejar ausente, una muerte que se va a matar si entres inconscientes, sabes aliviar la mitad de lo que se entiende, tú vas de algo, yo soy algo para siempre. No es algo para siempre, desde que ha llegado el Abulbate, ya te ataca el Kraken, así que es normal que cuando yo entro en el combate, es normal que ahora mismo no desconfíe, mira hermano, porque con la cara que tú a mí me llevas, hermanito, tienes cara de escuchar a dúo que es, tú a mí no me digas que soy malo, porque yo voy tan chobrado, que parezco mojar en el piano, diles. Que te calles, niño, rata, no soy tío, que te hago ratatata y me río en tu cara. Cuando quieras, tonto, mira, te desmonto y luego hasta negrata. ¿Tú qué quieres, chico? Que me dio las patas, vas de bueno, pero has metido las patas, te las quito. Cuando quieras, eres un parguela y al final me atas la corvada. Ay. Me atas la corvada, una raza para perras blancas. Loco, no hay masado bueno, es al solo. Mira cómo va mongolo, sabe que yo tengo todo el trono, yo pasé de plata y plomo, porque el negrata prefiere oro. Claro que sí, ahora eres bueno por alargar la silla, yo me apuntaba como Retorio B, yo por la bola de dos piras a freestyle league. Que tú no sabes cómo se rapea y se te pilla el beat. La mitad de ellos no saben el respirar, yo acabo de acelerar sin verme de aquí. Ya lo pido sin moverte aquí, bueno, ahora mismo me cargo a Retorio B. Pero lo que pasa, hermano, es que yo ahora te pato porque son ojalgo cada vez que vengo para el samburí. Mira cómo la puedo seguir. Con la instrumental, mi hermano, yo ahora mismo te puedo partir. Yo te los admiro en freestyle league. Pero el 22 se molle cuando te he jurao no vas reír. No sé por qué este tonto se acelera cuando en verdad sabes que acaba la acera. Yo soy el más bueno y tú un nico me llega. Si este negrata, ¿de qué va? ¿Con café? O sea, con mis orejas. ¿Qué pasa? ¿Eres café y no te mezclas? Da igual, hermanito, te lo digo pero siempre que te lo digas. Vaya mongolo, vaya mongolo. No, no es café. Café solo. Y papu. Que se ha cortado, hermano. No, 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 no. Ahora se ha cortado. ¡Aproleja! Acaba él, ¿no? Ahora el caos. No, acaba el reuto. Acaba el reuto. Acaba el reuto. No. No. Acaba el reuto. Me faltan los patrones, pero el ritmo ya no tienen opciones. Demasiado bueno, pero yo me loco con el guano. No, nena, mierda. Proposiciones. Tengo yo, lo que tengo yo. ¿Cómo se llama? Se llama flow. No cuesta la escena ese show. Que lo quiere rápido. Última. Directamente, cállate, bobo. Es lo que yo te digo cuando entro sin un lobo. Nadie me representa, yo me represento solo. Y sin querer os acabo jodiendo a todos. Y eso es lo que representa coger tu zumo, no loco. A mí me la bola porque tú vas para el todo. No me busques porque me encuentras. Y puede que te pierdas en un viaje sin retorno. ¡Hay tiempo! ¡Ruidos, chavales! ¡Vaya manta y adiós!